Oh yeah, oh yeah Algo increíble, algo extraordinario de persona Siempre dando lo mejor que tenía Rumboso y amable con todo el mundo Todos le pedía que hiciera algo en política Todos le insistían y tanto le insistieron Que al final lo convencieron Y resultó que en política se metió Y resultó que de bueno o mal lo pasó Comenzó por darlo todo Se entregó con cuerpo y alma Servía a todos por igual Y todo le acabó en un bacanal Tristemente convencido De que no era aquello su camino Demasiado honrado para ese destino Lo dejó todo y volvió a su cometido ¡Gracias! 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 Y resultó que en política se metió ¡Gracias! Y resultó que... Que de bueno o mal lo pasó Comenzó por darlo todo, se entregó con cuerpo y alma Servía a todos por igual, y todo le acabó en un bacanal Tristemente convencido de que no era aquello su camino Demasiado honrado para ese destino Lo dejó todo y volvió a su cometido Y resultó que la política dejó Y resultó que siguió siendo bueno Y lo disfrutó, y lo disfrutó